Y a esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Maysberg Patricia Bolívar. Hay actividad presidencial, veamos. Actividad, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente de la República y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. Como pueden apreciar a través de las imágenes, en este momento se desarrolla la 14ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Y en este lugar hay distintas autoridades acompañando este importante evento. Autoridades nacionales e internacionales que se dan cita en el estado de La Guaira para presenciar y observar las distintas potencialidades de Venezuela que son presentadas desde el día 14 de diciembre en nuestro país, específicamente en el estado de La Guaira, con más de 80 estantes que hay distribuidos en este espacio, en el Círculo Militar de Mamo, para presenciar y mostrar cada una de las potencialidades que tiene Venezuela y que los inversionistas, los invitados internacionales y todas las personas que se han dado cita en este lugar puedan conocer de primera mano lo que se hace en nuestro país. Además, esta actividad se genera con diversas actividades culturales que pueden apreciar en este momento, dándole la bienvenida al jefe de Estado y a las autoridades que acompañan esta importante actividad. Pueden apreciar a través de las imágenes también está presente el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, quien dirige esta importante actividad. Además, el gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, quien es admitrión de esta Feria Internacional del Turismo de Venezuela, en su edición número 14. Hay que destacar que la instalación de esta feria se realizó el día martes 14 de diciembre con la participación de más de 70 delegados de 16 países del mundo. Asimismo, nueve países han sido invitados a Venezuela a exponer sus potencialidades. Entre ellos podemos mencionar a Cuba, Indonesia, Sudáfrica, Rusia, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Palestina, Nicaragua. A el stand del estado de La Guaira en esta Feria Internacional del Turismo que le da la bienvenida, mostrando nuestras bellezas naturales, nuestras tradiciones y manifestaciones culturales a propósito de la declaración de San Juan y nuestras cofradías como patrimonio cultural y material de la humanidad. Precisamente en un contraste que hace 22 años, un día como hoy, La Guaira estaba completamente destruida, presidente. Los guaireños llorábamos de tristeza de ver cómo las montañas lloraban y perdimos tantas vidas y que 22 años después La Guaira hoy sea una vitrina de la revolución bolivariana. Y estamos aquí, bueno, en esta Feria Internacional, gracias por la deferencia de escoger a La Guaira, como la ciudad que alberga esta Feria Internacional, felicitar al compañero ministro todos los esfuerzos extraordinarios para el éxito de este extraordinario evento, ministro. Muchísimas gracias, señor gobernador. Bienvenido, señor presidente. Bienvenido a Primera Combatiente. Quiero expresarle, presidente, primero que todo, un eterno agradecimiento del sector turismo. Desde hace tres años nos hacía una Feria Internacional de Turismo de Venezuela y hemos escogido, creo yo, señor presidente, con el apoyo suyo, con el apoyo de la vicepresidenta, un espacio maravilloso aquí en el círculo militar de Catialamar. Estos espacios que también fueron recuperados con el acompañamiento de varios ministerios, no solamente el Ministerio de Turismo, la Gobernación, la Alcaldía, Conviasa, la marca país. ¿Qué es la marca país? Ana Karina Rote. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Ana Karina? Para nosotros es importante, presidente, la marca país, la marca que nos identifica. Un saludo, permiso para quitarme el tapabocas. Un saludo, presidente, un saludo, Primera Combatiente, ministros, las autoridades presentes. Presidente, estamos absolutamente comprometidos con posicionar a Venezuela a través de su marca país en el concierto internacional. Sabemos que es prioridad, sabemos que es una política de Estado que está construyéndose desde el 2019, posterior a la pandemia, pero bueno, este es el momento preciso para que podamos mostrar lo más bonito de Venezuela, que es su gente, y a través de ello, bueno, podemos posicionar nuestra cultura, nuestro turismo. Le agradecemos al Ministro Alí por el espacio. Estamos comprometidos, presidente. Sabemos lo que significa y lo transversal que es la marca país para contribuir al desarrollo económico de este país. Adelante, presidente. Excelente. Bien, presidente, vamos a hacer aquí un recorrido, parte de la feria, que comprende expresiones artísticas, culturales, tenemos también área internacional, tenemos servicios, prestadores de servicios. Vamos, presidente, lo invito a visitar. En el stand de Nicaragua nos visita su Ministra de Turismo, Anasha Campbell. Anasha. Bien, presidente. Compañera, ministra. Hola, señor. Hola, señor. Hola, señor. Bienvenida. Ponle micrófono. Trasladarle, verdad, los saludos y un abrazo de nuestro presidente, el comandante Daniel, de nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, y de todo el pueblo de Sandino y de Darío, Nicaragua, que siempre lo espera con los brazos abiertos. Nicaragua, Nicaragua, embajadora. Quiero aprovechar también para entregarle unos recuerditos. Excelente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El mejor ron del mundo. Sí, ¿qué es esto? Observan entonces ustedes este encuentro, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ah, ¿qué dice Follmer? Ah, Follmer, mira lo que me regalaron. Igual un personaje del huehuense, que es una obra patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Igual un pajarito de madera balsa hecha por manos de los artesanos nicaragüenses de la zona de Solentiname, en el departamento de Río San Juan. Excelente, muchas gracias, de verdad. Bienvenida a Nicaragua. Nicaragua, nicaragüita, invitada, especial. Mi saludo, ministra. Sigan adelante, Nicaragua y Venezuela unidas en el alba, para siempre. Felicidades, muy hermoso este stand. Bueno, vamos a seguir para allá. ¿Cuál es la ruta, señor ministro Márquez? Cuidado ahí, presidente. Bueno, presidente, aquí tenemos expresiones culturales, tenemos prestadores de servicios turísticos, hoteleros, emprendimientos, tenemos también expresiones de nuestros hermosísimos estados, en este caso, el Estado Bolívar, aquí tenemos una expresión... El turismo renace en Bolívar. Bienvenido, bienvenido. Bueno, aquí está el turismo del Estado Bolívar, el más hermoso del mundo, una exposición de orquídeas hermosísima, ministra Orquídea. Queremos obsequiarle... Buenas tardes, presidente, bienvenidos al Estado Bolívar, donde renace el turismo. Queremos obsequiarle esta hermosa orquídea... Qué regalo, vale, silita. Una orquídea para una orquídea. Ajá, ajá, ajá. Una orquídea para flores. ¿Qué me quieres regalar? La semilla de sarrapia, que son nuestras raíces y que representan la femineidad y representan a la mujer guayana. Para verla. Tiene olor. Muy buena para el sábado. Y se usa como base para los perfumes y también para la gastronomía. Es la semilla de... Sarrapia. 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 Satapria. El barco regional del Estado. ¿Da suerte? Da suerte. Entonces la voy a cargar en el bolsillo izquierdo. Sí. A partir de hoy. Así es. Bueno, que Dios me la bendiga. Continúa. Gracias, presidente. Presidente, bueno, aquí también tenemos Bancoex, también ha venido trabajando de manera muy cercana con el Ministerio de Turismo para la promoción también de nuestros productos, que son parte de nuestras rutas turísticas. Saluda, Bancoex. Excelente. Excelente. Muy bien. Aquí tenemos una de las primeras expresiones del área internacional, la Federación de Rusia. Rusia. Aquí está el embajador, Rusia, Rusia, Rusia. Un gusto. Muchísimas gracias, señor presidente, por esta oportunidad de estar presentes aquí en la Feria Internacional de Turismo. Me han dicho que ha sido un éxito el stand de Rusia. Muy visitado. Verdad, verdad. Aquí tenemos algunos calendarios con las fiestas rusas y venezolanas aquí. Venezuela o Rusia. Un calendario para todo el año. Oye, bueno, ese se lo lleva a Silita para la casa. ¿Cómo no? Excelente. Y como siempre, bueno. Como siempre. ¿Vodka? ¿Vodka? Vodka, Vodka. Bueno, no me le eches mucho, no me le eches mucho. ¿No? Así está bien, déjamela ahí. Es bastante. Vodka, ¿usted va a brindar conmigo, con Vodka? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién brinda primero? ¿Usted para ver si es verdad? Agua, esto es agua. No es Vodka. Agua. Presidente, es Vodka. Agua. Gracias, señor embajador. Bueno, por Venezuela y por... ¿Cómo se dice salud en Rusia? Nazdarovia. 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 Salud. Nazdarovia. Gracias, señor embajador. Está sabroso, Ale. Sabroso, está dulcita esa agua. Le echaron azúcar al agua. ¡Que viva Rusia! ¡Que viva! Ajá, aquí está el Banco de Venezuela, todos sus servicios digitales. La banca digital, Banco de Venezuela. Igualmente, aquí continuamos. Mira qué alegría hay por aquí. Aquí tenemos todo lo que tiene cuerpo. Esta muchachada. El ecoturismo. Saludos a todos, saludos. El turismo de aventura. Saludos a todos los mochileros de Venezuela. Soy parte de los mochileros. Sil y yo nos vamos con una mochila ahora. Nos vamos a agarrar 15 días de vacaciones, Sil y yo. A partir del 20 de diciembre nos vamos con una mochila a recorrer toda Venezuela, Sil y yo. Nos vamos juntos. Playa, montaña, desierto, la gran sabana, nos vamos en bicicleta, Sil y yo. 15 días. 15 días. Olvídense de mí, 15 días. 15 días. Seguimos. Seguimos. Turismo. Parte de los servicios conexos que están ofreciendo. El servicio a hotelería, posada, residencial. Tenemos aquí el stand de la República Islámica de Irán. Hermano, Salán Alecu. Salán Alecu. Qué belleza, de verdad. Hecho a mano, presidente. Irán. De Irán todo es bello. Mire esta obra de arte hecho a mano, ¿no es? Tejida a mano. Tejida a mano, claro, no se puede tejer de otra forma. Ahí está una belleza, alfombras, bueno, artesanía, Irán. Pronto estaremos en la República Islámica de Irán. Me tiene un regalo aquí también. Correcto. ¿Para quién? ¿Para Silvia? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay un libro frío. Bienvenido, señor presidente. Hay un archivo de película iraní. Qué bueno. Hay un libro, se llama Tío Soleimani. Es historia. Nuestro hermano Soleimani. Sí. Vida de él. Y hay un libro sobre de Irán. Y esos tipos de cosas. Un buen regalo. De recuerdo, por favor, ayúdenme aquí. Continuamos. Mira qué belleza. Go Ball Trin, Venezuela. Qué belleza. Bueno, vamos a recibir ese regalo. Por aquí rompemos el protocolo. Qué belleza. Mira, árboles naturales de Navidad. No puede ser. ¿Verdad? No puede ser. Bueno, para la cena del 24. ¿Verdad? María Fernanda. Mi saludo. Mira qué belleza. Caracas. Gracias, presidente. Qué belleza. ¿Este es para mí o qué yo me lo puedo? Capuchino. ¿Qué dices, María? María Fernanda. Gracias, presidente, por la oportunidad. Mira. En madera. Repartimos el olor de la Navidad por toda Venezuela. Qué bueno. Excelente. Que Dios me la bendiga, pues. Amén. Mucha felicidad para todos. Presidente, lo invito al Hotel Tibisay. Tibisay Hoteles. Tiene en el estado Zulia. Son aliados comerciales. Y próximamente. En Canaima. En Canaima. Así es, presidente. Así es. Son uno de nuestros grandes aliados comerciales. Indonesia. Mis hermanos de Indonesia. Las expresiones. Ante estas aromas que nos unen. Flor de Arauca. Café. ¿Ah? De San Salvador. Flor de Arauca y marca San Salvador. Las marcas comerciales que se encuentran posicionadas. Mira, esto huele aquí exquisito. Aquí, aquí, Silita. De calidad de exportación, presidente. Hubieran hecho un cafecito aquí. ¿Quieren un café? Porque después del guamazo que me metí allá. Necesito un café para poder completar la jornada de hoy. Claro que sí. También le tenemos un obsequio, presidente. ¿Van a preparar el café? ¿Qué es esto? Un obsequio. Taza, nuestras gorras con nuestras marcas. Bueno, este mi obsequio es para Silita. Está llegando el niño Jesús antes del 24. Y que lo disfruten, presidente. Bueno, de verdad. Muchas gracias. Más, tomándonos un café, Alipadrón. Te veo nervioso. ¿Qué te pasa? ¿Estás tenso? Estamos en la agenda, presidente. ¿Ah? ¿Se pueden tomar el café? ¿Ah? Café negro. Retinto. Que pique. ¿Qué más dice? Hemos querido, a través de los servicios Conexo, el mejor café del mundo está presente aquí en Venezuela. Y le puedo decir que estamos certificando rutas del café como parte de la estrategia de la gestión de nuestro destino. Así que, aquí, con el mejor café del mundo, este café de Biscucuy, por cierto, señor presidente, le puedo decir... Café de Biscucuy, el mejor café del mundo. Así es. Yo siempre digo que el mejor café del mundo es el café de Biscucuy. Y está aquí presente con nosotros, señor presidente. Es una de las muestras. Esto es solamente una pequeña muestra de la gran potencialidad que tiene Venezuela. Ah, fíjate, por allá tenemos el stand de Indonesia, al lado. La República de Indonesia. Que es vecino. Vamos a visitarlo mientras el café nos lo llevan para allá, al stand. Cuidado por aquí, Silita. Vamos recorriendo la feria internacional del libro... Perdón, la feria internacional del turismo de Venezuela. Desde el año 2018 no la hacíamos. No se hacía. Que la hicimos en Margarita. Sí, señor. Mira qué belleza, pues. Gracias. 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 Muchísimas gracias por la visita, señor presidente. Gracias, miren qué belleza. Para compartir con todos los venezolanos. Mira este regalo tan hermoso que recibo de Indonesia. Ah, de allá de la zona del Indo-Pacífico. Asia-Pacífico. Bueno, les agradezco, de verdad. Uno de los países invitados especiales. Son siete países, como ya les mencioné. La República de Indonesia, un país mega diverso, como lo es Venezuela. Mira esta indumentaria. Llena de colores. Así uno de los que están más visitados. De la área internacional. Parece... Parece un indio venezolano. ¿Verdad? Indio venezolano. Un indian... Bueno, mis saludos a Indonesia. Muchas gracias. El café nunca llegó. La República de Cuba, presidente. Vamos a tomarnos el cafecito. Mira, aquí nos colaron un café de Vizcocuy. El cafecito de Vizcocuy. Vamos a ver cómo está para recuperarnos del guamazo que nos metimos. Gracias. Está bueno. Pero está hirviendo. Me quemó la lengua. ¿Ah? Con esto nos recuperamos, Alí. No, del guamazo del vodka. Un guamazo en el Caribe de vodka. Sí, señor. Pega, oyeron. Muchas gracias. Aquí está Cuba. Cuba, Cuba. Qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más, Cuba. Bueno, mi saludo, compañero. Venimos llegando de Cuba. Llegando de Cuba. Aquí, a la Feria Internacional del Turismo. Alí Padrón. Hemos querido también parte de nuestras expresiones culturales, la música de nuestra tierra. Aquí nos va a recibir el grupo Carota, Ñema y Tajá con una gaita. Así que, vamos, este es el stand del Ministerio de Turismo, señor presidente. Vamos, entonces, a incorporarnos a... Carota, Ñema y Tajá. Gaita. De la tierra más hermosa que hizo Dios. Hacia este hoy, si donde vivo, bueno, aquí, cállatelo. Aguas, llavitas, ya café, compártelo. Y en tus montañas, alegres cantan las aguas. De los tiros, tocaros y churúperos. De los tiros, 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 de los tiros. Y aunque voy, por ser de aquí. De la tierra de Bolívar y Martín. De Santander. Sucre cortes y el glorioso San Martín, de voz de antoño, pancho, guita, yo, y grito yo, el ataque de que me diste, en mi plena, cegosamente por mí, a defender de hasta morir. Los internacionales participan en las ruedas de negocios que han sido establecidas con inversionistas de distintas partes del mundo. Estos espacios han sido centros de conferencias y seminarios, en los que también se han incorporado a los emprendedores del país. Es por ello que cada uno de los estanques ha podido supervisar el jefe de Estado, ha podido conversar también con cada uno de esos emprendedores venezolanos que además concursaron y se registraron a participar. Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Latino soy! ¡Latino soy! ¡Latino soy! ¡Latino soy! ¡Somos! ¡Suscríbete al canal! ¡Latino soy! ¡Suscríbete al canal! ¡Latino soy! 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 de Caracas y su jefe de gobierno, Nahum Fernández. Bienvenido. Ministras, ministros, compañeros vicepresidentes del área económica, además ministro de energía y petróleo, compañero Tarek El-Aizami, Salam Aleku, Salam Aleku, Tarek. Yo quisiera que Tarek nos diera su visión de esta Feria Internacional del Turismo. Pero además, Tarek, tú como vicepresidente de economía, que lleva las riendas de la economía, ustedes en sus planes deben tener 2022, 2023, 2024, deben tener muy claramente delineada todo lo que es la trayectoria de crecimiento del sector turismo a nivel interno, turismo nacional, a nivel internacional, la proyección internacional. El turismo se tiene que convertir en un gran motor de la economía nacional, aportando riqueza al Producto Interno Bruto, dándole el vivir viviendo, el bienestar de la felicidad al pueblo de Venezuela y mostrándole al mundo la belleza de un país que no se rinde y que sueña en grande. Ese país se llama Venezuela. Venezuela, bella Tarek. Hazme tus comentarios certeros como vicepresidente de economía, por favor. Buenas tardes, presidente. Saludos a todos y a todas. En efecto, presidente, esta decimacuarta edición de la FITBEN, Feria Internacional del Turismo, nos coloca frente a un gran desafío, convertir a Venezuela en una potencia turística. Una potencia porque tenemos dos variables fundamentales. Primero, la diversidad turística que tiene el país y los múltiples destinos. Usted mencionaba algunos de los gobernadores y en cada estado hay una maravilla turística que puede representar a todo el país. Y además tenemos una zona privilegiada. Estamos en el continente, al norte del continente, al norte de Suramérica, de este pedacito de tierra sagrada. Y tenemos una más, ya presidente, yo lo decía en la inauguración de la FITBEN. Quien pisa esta tierra se convierte automáticamente en un hijo genuino de Venezuela. Tenemos esa oportunidad extraordinaria. Además, hay que decirlo así, presidente, en la agenda económica bolivariana, usted definió el turismo como un motor fundamental. Y el nuevo comienzo económico precisamente es lograr avanzar hacia una nueva diversidad económica sobre la base del turismo. Y si queremos encontrarnos como sociedad frente al mundo, si queremos entender las culturas, es en el turismo. Y Venezuela tiene ya las puertas abiertas para ello. Y no... Y también tenemos que hacer también una cuña interna como Rusia, China, Cuba. Venezuela ha alcanzado más del 80% de la vacunación de su país. Y nos coloca en una ventaja superior para que el año 2022 en adelante, el turismo sea una actividad profundamente productiva y además nutrida en las distintas culturas que representa Venezuela. correcto, correcto, correcto. Como dice un amigo mío, colecto. Bueno, así debe ser un motor poderoso. Tenemos un video que se llama precisamente motor turismo. El turismo tiene mucho que dar para la nueva economía diversificada, no dependiente del petróleo, no dependiente de la renta. Una economía que produzca bienes, servicios. Una economía que produzca riqueza. Una economía que produzca empleo productivo. Una economía que produzca felicidad. Y que no dependa de nada ni de nadie. Vamos a ver, motor turismo, ¿qué nos tiene este video? Adelante, por favor. El gobierno bolivariano continúa afianzando el motor turismo a través de los acuerdos de cooperación internacional que promueven a Venezuela como un país multidestino. Ante los desafíos producto de la pandemia que azota el mundo y el desmedido bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, el desarrollo del sector turismo se reactiva con políticas de inclusión y sustentabilidad que impulsen esa actividad como dinamizadora de la economía del país, que muestre las potencialidades y oportunidades de inversión y promoción de los atractivos de Venezuela. De la mano del sector público y privado, seguimos apostando por el cambio de visión. De un país de turismo emisivo y de una economía rentista petrolera a un país con un desarrollo de turismo nacional con visión turística desde las comunas y de turismo receptivo. Avancemos juntos con el motor turismo. Avanzar juntos en el turismo. Bueno, yo quisiera que el ministro del Poder Popular para el turismo, Alí Padrón, lo he visto al frente de esta feria. Esta feria ha sido todo un éxito. Yo vi su instalación, estábamos en medio de la cumbre, fabulosa cumbre, la número 20 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Hemos hecho un plan extraordinario, bajador de China, de Rusia, India y de todos los países hermanos. El ALBA se abre para la integración y el desarrollo económico con los países del mundo. Con las nuevas grandes potencias como China, Rusia, India, Indonesia, el mundo multipolar, el mundo pluricéntrico. Vengo llegando de Cuba. Extraordinaria jornada. Extraordinaria jornada, de verdad. Y desde allí, desde Cuba, en el momento en que debatíamos, teníamos allí puesto Telesur y estábamos viendo los presidentes cómo se inauguraba aquí mismo, se daba el pistoletazo de arrancada, esta feria internacional del turismo en su versión número 14. La última le hicimos recuerdo allá, en el hotel Benetur, en Margarita, si mal no recuerdo, allí. Allá estuvimos, precisamente en Margarita, y ahora estamos aquí en La Guaira. Extraordinaria y victoriosa cumbre del ALBA. Hemos aprobado un plan para activar todo lo que tiene que ver la producción de alimentos. entre todos los países del ALBA, producir, sembrar, producir, la producción de medicamentos, en especial de vacunas y medicamentos contra el coronavirus, para autoabastecer como estamos autoabasteciendo los países del ALBA. Somos 11 países del ALBA y todos estamos vacunados. récord. Y todos tenemos vacunas para el refuerzo. Y todos tenemos medicamentos y atención médica para el coronavirus. Los países del ALBA. Somos un milagro los países del ALBA. Garantizamos un banco de vacunas, un banco de medicamentos. Y además intercambiamos en tiempo real el conocimiento de nuestras instituciones científicas sobre la variante Omicron, el peligro real, cómo cuidarnos. La cumbre del ALBA ha sido un éxito total. Éxito total. La cumbre del ALBA. Y allí estábamos viendo cómo el vicepresidente de economía, junto al ministro Ali Padrón, inauguraban la feria internacional. Me dicen que la feria ha estado y está muy buena. Hoy es miércoles, jueves. ¿Verdad? Mañana es viernes. Y dicen que cuando es viernes el cuerpo avisa. Y como mañana es viernes y esta feria internacional ha sido tan buena, yo he decidido y le he dicho al ministro Ali Padrón, prorrogar esta feria internacional del turismo hasta el sábado, dos días más. Hasta el sábado 18. Para que puedan venir empresas, turbooperadores, hoteleras, restaurantes, públicos, turistas, puedan venir a ver la oferta que ustedes tienen, que ha sido un éxito total. La facilidad de llegar al transporte, todo un éxito total. De verdad que un éxito total. Yo quisiera Ali Padrón, ministro, compañero, que tú nos hagas un resumen bien contundente. Nos están viendo y escuchando miles de compatriotas en Venezuela a través de la radio, la televisión, las redes sociales, más allá en nuestra frontera. Así que yo quisiera que le dieras a todo el público que nos escucha un briefing completo de los logros de esta feria internacional del turismo de Venezuela. FITBEN 2021, La Guaira. Por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Quería primero que todo, presidente, agradecer todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes, la vicepresidenta, del vicepresidente sectorial de Economía, para la realización de esta feria aquí en el círculo militar de Catialamar, en este hermoso estado La Guaira. Después de tres años casi que no se realizaba la feria de turismo. Primero que todo, presidente, quería hablar de Venezuela antes de entrar a la FITBEN. Presidente, Venezuela está ubicado entre los países más megadiversos del mundo. En el mundo entero de 193 naciones, sólo 17 son megadiversas. Entre ellas está Venezuela, Venezuela está ubicada entre los primeros 10. Somos además de los países con más abundancia en especies de aves. 1.418 especies de aves hay en Venezuela. De ellas 48 especies son endémicas. Somos un país andino, somos un país amazónico, somos un país caribeño. El Caribe donde jamás, presidente, llegan los huracanes. Si a eso le agregamos, señor presidente, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía y sobre todo, presidente, el sentir venezolano, el heroicismo que caracteriza a los venezolanos, no hay otra conclusión que podamos sacar que Venezuela está condenada al éxito. Y sobre todo, presidente, será el turismo, dada esa gran potencialidad, que nosotros podamos pasar de la economía rentista petrolera que propició el turismo emisivo a una economía productiva, exportadora, para el desarrollo del turismo nacional y del turismo receptivo. Aún en medio de grandes desafíos. es muy importante lo que está diciendo nuestro ministro. El sistema capitalista petrolero rentista dependiente se basaba en solo producir petróleo. Y el chorro de petrodólares que entraban, lo que ocasionaban eran gasto, 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 gastar, la chequera, gastarla. Entraban 100 millones de dólares, se gastaban 120. Así era, señores embajadores. Así era esa Venezuela que heredamos nosotros, del capitalismo consumista, dependiente, rentista. Eso se acabó. Y ahora estamos nosotros dando los primeros pasos de un nuevo modelo económico sustentable, sustentado, diversificado, basado en el trabajo. Lo único que crea riqueza verdadera en la vida y en un país es el trabajo. La transformación de la materia prima, la creación de productos, la creación de bienes, la creación de servicios, la producción de alimentos, la producción industrial. Y bueno, la gran riqueza petrolera, la gran riqueza gasífera, la gran riqueza del oro, la gran riqueza de los diamantes, la gran riqueza del hierro y el acero, la gran riqueza de la albúmina, perdón, la gran riqueza del aluminio. Esa gran riqueza, Tarek, venga a ser riqueza complementaria de un país potencia, en lo tecnológico, en lo educativo, en lo cultural, en lo productivo. Un nuevo país, un nuevo país, que va surgiendo poquito a poco, con paciencia, con fe, Inchalá, Inchalá, con fe, con paciencia, con trabajo, con mente, compadre, porque le aplicamos una mente. Esto no tiene traducción a los otros idiomas, pero en Venezuela sí, le aplicamos la mente. Dicen que Maduro es bruto, me llaman el maburro, llámenme como quieran, pero le aplicamos la mente y lo que vamos es pa'lante, pa'lante es lo que vamos. Nada ni nadie nos va a detener como país, como nación, como pueblo. Aplicándole la mente, compadre, no solo a los temas políticos, geopolíticos, diplomáticos, no solo a los temas sociales, le aplicamos la mente a los temas financieros, monetarios. Fuimos país vanguardia en crear una criptomoneda, el Petro. Fuimos país vanguardia en crear el Bolívar Virtual. Hemos sido vanguardia en los sistemas de financiamiento a los emprendedores y emprendedoras. Y los emprendedores, mira, lo que está surgiendo así, mira, floreciente, floreciente. Entonces hay que construir una nueva economía, Ali Padrón. Hay que construir una nueva economía, Tarek Al-Aizami, Tarek y Ali. Ali y Tarek, hermanos. ¿Qué te parece, embajador? Ali y Tarek. Tarek y Ali, mis dos hermanos. Hay que construir una nueva economía. Señor Canciller Félix Plasencia. Y lo que acaba de decir el ministro es muy importante. En esos 100 años, en distintas etapas, el único turismo que se promovió fue el turismo... Emisivo. ¿Cómo lo llaman ustedes, homicida? Emisivo. Emisivo. Bueno, palabras que inventan, emisivo. Turismo para afuera. Gente que se iba para afuera. Y llegaban a otras partes del mundo y decían, miren, ¿cuánto cuesta esto? 200 dólares. Está barato, dame dos. Así nos conocían en el mundo. Ahí vienen los venezolanos. Está barato, dame dos. O miento. Y después vino la moda del raspacupo. Y se iban, disfrutaban y raspaban el cupo. Eso es difícil de explicar. El raspacupo. O miento. No miento. Ah, Silvia. Miento. Está mi esposa Silita. Un aplauso a Silvia Flores de Maduro, ¿vale? Silita la bonita. El turismo emisivo, consumista, que no dejaba nada para el país y que se llevaba todo del país. Ahora estamos desarrollando dos variantes fundamentales. El turismo interno para los venezolanos y venezolanas puedan disfrutar su país. Amar su país. Y crear condiciones para que el turismo interno se movilice. Como se está movilizando bellamente. Ahora en diciembre es impresionante como se está movilizando la gente. Para La Guaira. Para Puerto de la Cruz. Para Mérida. Para las playas allá de Cumaná. Y preparándonos desde ya para los carnavales. Que estos carnavales con vacunas y cuidados van a ser los mejores carnavales de mucho tiempo en Venezuela. El turismo nacional. Ir a la playa. Ir a la montaña. Ir a Canaima. Ir a Mérida. Ir a Los Roques. Ir a Morrocoy. Ir a Mochima. Es una belleza, señores embajadores. Es una belleza. Venezuela es muy bella. Todos los países que están aquí presentes son muy hermosos. Muy hermosos. Una gran cultura. Una gran belleza. Pero Venezuela tiene su cosita. Venezuela tiene con qué. Tiene su belleza. Su encanto. ¿Se es Tatiana? ¿Se parece a Tatiana, vale? Bueno. Para que ustedes vean. Y la segunda línea de desarrollo es el turismo. Ali, ayúdame. El turismo receptivo. Se queda callado, vale. Cuando tú ves que el presidente dice el turismo, tú dices calladito, receptivo. Entonces yo, receptivo. Hay que entrenarlo como ayudar a un presidente. Porque la Feria Internacional del Turismo se realizó este año en... La Guaira. No, no, así no. Tiene ese bajito. La Guaira. Así como soplándole a uno en el oído. Vamos a entrenar aquí con Tare. Porque la Feria Internacional del Turismo este año se desarrolló en este estado... La Guaira. La Guaira. Porque a uno se le olvidan las cosas. El turismo... El turismo... Receptivo. Me falta entrenamiento todavía. El turismo receptivo. Para que vengan. ¿De dónde? De toda América Latina. Bienvenidos. ¿De dónde? De la China. De la India. Para que sigan llegando charters... Con miles y miles de rusos... Y de rusas. A Margarita. A Canaima. ¿Ah? Para que vengan de la República Islámica de Irán. Estamos esperando, los hermanos. De todo el mundo árabe. De Estados Unidos. Vengan. De Europa. Vengan. Y ya comienza a desarrollarse... En nuestro pueblo... Los valores, la educación, la cultura... Necesarios para un turismo receptivo... Solidario y seguro. Muy seguro. Un turismo receptivo... Donde nuestro pueblo sea protagonista... Para enseñar la belleza del país. Donde nuestro pueblo sea protagonista... Para proteger... Auxiliar, apoyar a los turistas... Donde lo vea. Eso nos decían hace 15 años. Para desarrollar el turismo... Hace falta desarrollar la cultura del turismo. Venezuela ha empezado a desarrollar... Y ya hoy estamos en un buen nivel... De esa educación, de esa cultura... De esos valores del turismo. Así que es muy importante... La asociación... De hoteles cinco estrellas de Venezuela... Vayan pensando en construir... Más hoteles cinco estrellas. Porque lo que viene es turistas de Europa... De Rusia... De China... De la India... De Irán... De Estados Unidos... De Turquía... De todos nuestros países amigos... Y hermanos del mundo. ¿Qué más, Jalí? Por favor... Sí, gracias, presidente. Fíjese... Para agregar... Más... Acerca de Venezuela... Como país megadiverso... Multidestino... De paz... Y país de solidaridad... Debo decir, señor presidente... Que Venezuela... Dada su gran potencialidad natural... Un tercio del país... Está protegido, cubierto por parques nacionales... 44 parques nacionales... Tres de los más grandes del mundo... Están aquí en Venezuela... El parque nacional Canaima... El parque nacional Parí-Mata-Pirapecó... Y el parque reciente creación por usted... El parque nacional Caura... El segundo parque más grande del mundo... Si nosotros le agregamos a eso... Nuestras maravillas estructurales... Como el teleférico de Meria... El sistema teleférico Mucumbarí... El más alto y largo del mundo... Todas las bellezas acumuladas... No queda más, señor presidente... Sino decir... Como ya comenté... Estamos condenados a vencer... Y que cambiemos la visión de país... Rentista petrolero... Que propició el turismo emisivo... A una economía productiva... Señor presidente... Me permito dar... Otros elementos... Fíjese... En el año 2013... El gobierno de los Estados Unidos... Declaró... El sector turismo... A través del primer warning... Que se lanzó contra Venezuela... En el año 2013... Afectando de manera severa... Inclusive a aerolíneas... El bloqueo económico... Contra el turismo... No comenzó en el año 2018... No comenzó en el año 2018... Comenzó en el año 2013... Es decir... Que nosotros venimos siendo afectados... Ya de manera... Eh... Importante... Pero... Ahora le quiero decir... Señor presidente... Que nosotros... Antes de caer... Con la explicación de Fitben... Quiero decirle... Que a través de las cinco líneas estratégicas... De desarrollo del turismo... En medio de una pandemia... Aquellas cinco líneas estratégicas son... La rectoría y la gobernanza... A través del plan de la patria... A través de la ley orgánica de turismo... Que nos sentemos todos... Gobiernos regionales... Gobiernos municipales... Organismos e instituciones del Estado... El Ministerio de Turismo... Con un solo plan de acción... Para la cohesión... Para la promoción... Para el posicionamiento... Y para la comercialización... De nuestros hermosísimos espacios... Señor presidente... La formación... La capacitación... Y la sensibilización... De nuestras comunidades... Elemento importante... Para cambiar la visión... Debo decir... Que en el año 2020... Hemos formado... Señor presidente... 522 mil venezolanos... En el área del turismo... En nuestras comunidades... Hemos también... Señor presidente... En este año... Tan desafiante para todos... Presentar... Un plan de trabajo... Que abarque... La gestión de nuestros destinos turísticos... La creación de rutas... Turísticas... Que tengan que ver... Con la cultura... Con el arte... Con la religión... Con la gastronomía... Otro elemento también estratégico allí... Y obviamente... La promoción de las inversiones nacionales... Extranjeras... Públicas, privadas y comunales... 5 elementos estratégicos... Que nos van a ayudar... A cambiar... La visión... No solamente... Sino... La economía rentista petrolera... Hacia una economía productiva... Tomen nota de eso... Inversionistas... Tomen nota... Hagan sus cálculos a tiempo... No vaya a ser que dentro de 3 años sea tarde... Y pierdan oportunidades... De business... Tomen nota... Venezuela está lista... Para recibir... En las mejores condiciones... Todas las inversiones... Que se quieran hacer en el país... Para la recepción de turismo... De sus países... En condiciones especiales... Súper especiales... Ahí vi una inversión... Pendiente en Canaima... Bueno... Quieren ir a Mochima... Tengo el proyecto... Señor gobernador... Un proyecto en las montañas... Frente a Mochima... De cabañas bellísimas... Lo tengo... Lo único que falta es el inversionista... Vengan... Bienvenidos... Vengan los inversionistas... Tenemos la ley antibloqueo... Para garantizar... La inversión... Al 100%... Con tranquilidad... Como dice la canción... Con tranquilidad... Venezuela espera... Inversionistas nacionales... Internacionales... Inversión mixta... Y darle todas las condiciones... Señor vicepresidente de economía... Tarek... Señor ministro... Ali... Tarek... Ali... Ali... Tarek... Hermanos... Ustedes dos... Tienen que tomar las riesgos... Tiendas del turismo... Venezuela tiene... Venezuela tiene... Un proyecto maravilloso... Así lo digo... Venezuela tiene una isla... Un poco más grande que Aruba... Es la isla de la tortuga... Y está virgen... Para invertir... Para hacer un turismo ecológico... Autosustentable... Feliz... Feliz... Adaptado a la cultura... A las costumbres... A la gastronomía... A la religión... Y a la vida... De cualquier pueblo del mundo... Estamos listos... Con el proyecto a detalle... Con el proyecto a detalle... Lo tenemos... Yo he dicho... Vamos a abrir una compuerta... Y así lo anuncio... Enero... Febrero... Y marzo... Vamos a abrir una compuerta... De tres meses... Para mostrar el proyecto... De desarrollo integral... De la tortuga... Que va a ser uno de los proyectos... Más poderosos... De la economía venezolana... Para los próximos 50 años... Señora alcaldesa... Se hablará de la tortuga... En 50 años... En 100 años... Por el poder... Inmenso... Y el ejemplo turístico... Que va a ser para el mundo... Ya lo tenemos listo... A nivel de detalle... Embajadores... Mírenme los ojos... Embajadores... Busquen los inversionistas... Díganle... En Venezuela... Está la oportunidad de oro... Inversionistas nacionales... Mírenme los ojos... Ahí está... En su propia tierra... Todas las condiciones... Para desarrollar el proyecto... De la tortuga... Una isla un poco más grande... Que Aruba... Se están entendiendo... Y va a ser una isla... Dedicada al 100%... Al turismo... Internacional... Receptivo... Y también nacional... Porque como saben... Se le darán condiciones... Y facilidad... Para que todos los venezolanos... Y venezolanas... Vayan a disfrutar... Como disfrutan de Canaima... Como disfrutan de la Gran Sabana... Como disfrutan de Mérida... Ahora disfrutarán... Del proyecto turístico... Tecnológico... Ecológico... Más avanzado del mundo entero... El mundo se asombrará... Con el proyecto... De la tortuga... Se pretendió... Ministro... Durante estos últimos años... Una guerra contra Venezuela... Una guerra económica... Ya sabemos... Financiera... Monetaria... Diplomática... Política... Pero había una guerra... Contra todo el país... Contra el imaginario... Del mundo sobre Venezuela... Para mostrar a Venezuela... Destruida... Flagelada... Fea... Horrible... Sucio... Cualquiera que pensaba... En venir a Venezuela... Lo primero que pensaba... Es que era un país... Feo... Horrible... Sucio... Que iba a conseguir... A los venezolanos... Temblando en las calles... Famélicos... O miento... Yo me entrevisto... Casi todos los días... Ahorita me voy a entrevistar... Con una delegación árabe... Que me está esperando... En Miraflores... Yo todos los días... Me entrevisto... Con dos, tres delegaciones... Del mundo... Que vienen... Para distintas situaciones... Delegaciones de... Empresarios... Inversionistas... Delegaciones políticas... Diplomáticas... Culturales... Hasta de la CIA... Viene gente a verme... En estos días... Vino alguien de la CIA a verme... Ustedes sabían, ¿verdad? No voy a contar... Que voy a hablar... Que hable con él... Ellos fueron los que sacaron la noticia... Era una reunión secreta... Pero ellos sacaron el avión... Y luego sacaron la noticia... Y luego declararon... No tienen palabra... Dicen... Vamos a hacer una reunión secreta... Vamos a hacerla... La hacemos... Y ellos la sacan... Jane Story... Fue el que la sacó... Porque... No dirigía... Esa comisión que llegó a Venezuela... Entonces Jane Story... Que vive en Bogotá... Por venganza... Sacó las fotos del avión... Y sacó todas las noticias... Jane Story... Así os señalo... Jane Story... Es un tipo mezquino... Es un tipo malo... Un tipo malo... Que odia a Venezuela... Paso a la página... Vienen todos los días... Gente a Venezuela... Todos los días... Muchos vienen y me dicen... Bueno... Cuando planificamos... El viaje a Venezuela... Mi esposa... Y mis hijas... Me dijeron... Papá... No vayas a Venezuela... Te lo pido... Por favor... No vayas a Venezuela... Y ahora las llamé... Y les mostré los videos... De las calles de Venezuela... Y no me pueden creer... La gente haciendo su vida social normal... La gente sonriendo en las calles... Porque el venezolano es muy humorista... Y donde usted ve... Una esquina de una gente hablando... Están es riéndose... Están jugando... Están conversando... Pretendieron destruir... La imagen de Venezuela en el mundo... Pero todo eso se le está revirtiendo... Todo eso... Porque ya en el mundo... Ya... Tarek... Ali... En el mundo ya... Luis José... En el mundo... Ya corren las imágenes... Los videos... Los documentales... De la verdad... Del pueblo de Venezuela... Es un pueblo que está en paz... Listo para su desarrollo... Listo para vivir... Un pueblo bello... Ciudades bellas... Lo que decía el gobernador Terán... Hace 22 años... Un día como hoy... Este estado de la Guaira... Amaneció destruido... Como si hubiera sido una guerra... Esta montaña... El Guaira y la Repano... Conocido por otros como el Ávila... Se vino encima... Con piedra... Gigantesca... Enorme... Nunca antes vista... Hubo miles de muertos... Y quedó... Destruido... Todo el estado de la Guaira... Todo este estado... 22 años después... Recorre usted la Guaira... Gracias al general García Carneiro... Gracias a la revolución bolivariana... La Guaira es uno de los estados más bellos del país... Gracias a Terán... Gracias a Suárez... Bello... Yo venía admirado... Pues yo soy muy crítico... Eso lo heredé del comandante Chávez... Laya... Yo voy por cualquier ciudad o pueblo de Venezuela... Y estoy mosca... Con la basura... Con los huecos... Con la situación... Y recorriendo la Guaira... Ahorita de punta a punta... Para venir a este evento... El estado de la Guaira... Bello... Pero bello... Murales... Artísticos... Cinéticos... Murales... Patrióticos... Todo lo que tiene que ver con... El ornamento... La jardinería... Bella... Si usted ve para acá... Al lado de Terán... Está sentado... La alcaldesa de Caracas... Que ganó con un récord de votación... De más del 60%... La alcaldesa de Caracas... Le metió una pela a la ultraderecha... Eso no se dice en el mundo... Imagínense ustedes que fuera al revés... Que el chavismo hubiera perdido Caracas... Con el 60% en contra... Lo hubieran dicho en el mundo... ¿Verdad? Lo hubieran repetido hasta el día de hoy... Hubieran convertido en héroes... La persona que ganaba la alcaldía de Caracas... Con el 60%... ¿O no? Ah... Pero como la ganó... Una bolivariana... Una chavista... Una gran lideresa... Como la almirante en jefa... Con el 60%... Los medios de comunicación del mundo... Callan... Tapan la victoria... Se hacen los locos... Caracas está bellísima... Yo soy caraqueño... Y nunca en la vida... En mis 59 años... Bien cumplidos y bien vividos... Nunca en la vida había visto... Tarek... Ali... Ali... Tarek jamás había visto... Caracas tan bella... Tan hermosa... Venezuela está bella... Venezuela está hermosa... Y cada vez debe estar más bella... Más hermosa... Recuperado todos los espacios... Recuperado todos los espacios... Recientemente fui a Barcelona... Conozco muy bien Barcelona... Cuando estaba muy jovencito... En el oriente del país... Y le dije al nuevo gobernador... A este joven líder... Gran líder... Del oriente del país... Luis José Marcano... Que bella está Barcelona... Te felicito... Por fue alcalde de Barcelona... La mano de él está ahí... ¿Ah? Y quiero anunciar... Señor gobernador... Luis José Marcano... Que hemos decidido... Que he decidido... Realizar... La Feria Internacional... Del Turismo... De Venezuela... 2022... En el estado de Anzuategui... En Puerto la Cruz... Y en Barcelona... Como premio al pueblo de Anzuategui... Como premio al pueblo de Oriente... Luis José Marcano... ¡Primeras impresiones! Luis José... ¿Qué me dices del turismo? De Anzuategui... Por favor... Bueno presidente... En primer lugar... Muchas gracias... En nombre del pueblo de Anzuategui... Un pueblo que... Durante estos años recientes... Padeció del desgobierno... De la derecha apátrida... Pero que... Con acciones como esta... Con decisiones como esta... Hoy se presenta... Con mucha esperanza... Con mucho optimismo... Y tenga la certeza... Que la... Decimaquinta Feria Internacional... Del Turismo... Que va a tener como sede... A nuestro estado de Anzuategui... Y va a ser la mejor... Va a ser la mejor... Estoy convencido... Que los anzuateguenses... Vamos a dar una demostración... De lo que somos capaces de hacer... De lo que tenemos... Vamos a mostrarle al mundo... Esa potencialidad... Turística... De nuestras playas... De nuestras montañas... De nuestras... Potencialidades... En todo tipo... Que nos va a permitir... Relanzar el turismo en Anzuategui... Y contribuir... Al gran desarrollo turístico... De la patria... Muchísimas gracias... Presidente Nicolás Maduro... Lo esperamos en Anzuategui... Llenos de orgullo... Y hemos dicho... Le hemos presentado a nuestro ministro... Alí Padrón... Una propuesta de imagen... Del turismo... En Anzuategui... Y hemos convocado... A la razón más fuerte... Hemos convocado al amor... Hemos dicho que Anzuategui... Enamora presidente... Así que... Desde Anzuategui... Vamos a enamorar a todo el país... Y al mundo entero... Muchas gracias... Anzuategui enamora... Amor es... Querer a Anzuategui... Bueno, Anzuategui... Anzuategui... De verdad... El turismo tiene que ser... Cada vez más... Fuente de ingreso para el país... Una belleza como esta... Fíjense... Frente a las playas del Caribe... Seis y veinte... Y nos da un concierto... Los pajaritos aquí... En los árboles... De mamos... ¿Ah? ¿Qué más quiere? Concierto de pajaritos en mamos... Una belleza... Frente al mar Caribe... De verdad... A nosotros nos mueve un gran amor... Por nuestro país... Un gran amor por nuestro país... Nos mueve un gran amor... Por la historia de nuestro país... Historia heroica... Grandiosa... Un gran amor por el pueblo de Venezuela... Nos mueve... Si no, no hubiéramos aguantado... Si no fuera por ese amor... El amor lo puede todo... Dicen los cantantes... Los poetas... Cuando se refieren al amor... Personal... De una pareja... El amor lo puede todo... Dice la gente... Ay, mire este muchacho... Que era tan amargado... Y tan negativo... Ahora se enamoró... Y es un encanto de persona... Dicen, ¿verdad? Ah, Silita... O esta muchacha... Se la pasaba metida en su cuarto... Ni salía de su cuarto... Se la pasaba como brava... Ahora se enamoró... El amor lo puede todo... Y uno de esas parejitas felices... Se quieren comer el mundo... No les importa donde duermen... Donde viven... Se quieren comer el mundo... Por amor... Imagínense ustedes multiplicado eso... Por el amor a la patria... Por el amor a la historia propia... Sentirse parte de una historia grande... Que tiene 500 años... De resistencia... De batalla... Permanente... Sentirse parte... De una patria grande además... De la historia... Bravía de los pueblos... De México hasta la Patagonia... Y sentirse parte... De la batalla de la humanidad... Por un mundo mejor... Como dijimos en la cumbre del alba... La batalla de la humanidad... Por un mundo pluripolar... Sin imperios... Sin hegemonismo... Vamos viendo cómo nace ese mundo... Ah, embajadores... Cómo China se ocupa ya... ¡Pum! China presente... Primera potencia del mundo en lo económico... Cómo está Rusia... ¡Pum! China, Rusia... Potencias del mundo... Por eso el imperialismo... Trata de cercar a China y a Rusia... No lo logra... Ni lo logrará... Por eso le monta provocaciones militares... Por eso hace intriga... A los países alrededor... De China y Rusia... Para que... Eh... Busquen alguna provocación militar... Para que inicien alguna guerra... Contra China o Rusia... Ayer hubo un encuentro extraordinario... Por videoconferencia... Entre el presidente Xi Jinping... Y el presidente Vladimir Putin... Nuestros dos grandes amigos... Dos grandes hermanos de la vida... Dos hermanos mayores... Que tengo en el mundo... Maduro tiene dos hermanos mayores... Que lo protegen... Y lo quieren... Xi Jinping... Y Vladimir Putin... Y nosotros estamos con el pueblo... De China y de Rusia... En la batalla por la paz... En la batalla por la cooperación mundial... En la batalla por el desarrollo... En la batalla por el bienestar... Por la vida... Es así... Estamos... Que... 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 Que cosa tan buena... Yo me leí completico... Todo... Y vi a través de Rusia Today... De Telesur... De Hispán TV... De CGTN... Y los cables internacionales... Bueno... Me los bebí completico... Qué temas hablaron... Cómo hablaron... Van a crear un sistema financiero... Bilateral... Para proteger... Su comercio... Y sus inversiones... Punto a favor... Es el nuevo mundo... Que van haciendo... Y ustedes tienen que garantizar... Tarek... Ali... Ali... Tarek... Tiene que garantizar... Que el turismo aporte... A la riqueza nacional... Y calcular... Tarek... Cuánto van a aportar... Para el 2022... Cuánto van a aportar... Para... 2023... Cuánto van a aportar... Para el 2024... Billete sobre billete... Al fisco nacional... Al ingreso nacional... Para convertirlo... En viviendas... En salud... En educación... En hospitales... En transporte público... En salario... En pensiones... En vida para el pueblo... Cómo sostenemos... La inversión social... Gigantesca que tenemos... Para el vivir viviendo... Para el bienestar social... Cómo lo sostenemos... Con el ingreso nacional... Vamos a seguir dependiendo del petróleo... No... No... Y no... Me niego... A seguir dependiendo... El petróleo que produzca... Que crezca... Que aporte... Pero que aporte el turismo... Que aporte las industrias básicas de Guayana... Que aporte la producción de oro... De diamantes... Y de otros minerales... Que no los voy a decir... Pero que van a aportar mucho al país pronto... Ahí estamos buscando inversiones también... Pero mira... En secreto... No se lo diga a nadie... Unos minerales estratégicos que tenemos... De paz... De paz... No vayan a creer... Para energía nuclear... No, 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 no... Unos minerales que hemos descubierto... Que se quedan locos... Plasencia... Ni tú lo sabes... Solo lo sé yo... Ni tú lo sabes, Tarek... Solo lo sé yo... Y que va a traer muchos recursos... Muy feliz... Entonces... De ver... Cómo Venezuela... Termina el año 2021... En avance... Hoy es 16... 16 de diciembre... Embajadores... Un día como hoy... Año 1993... Hace 28 años... Este muchacho... Para entonces... Conductor de Metrobús... Líder sindical... De los trabajadores del metro... Fui... A visitar... En la cárcel de la dignidad... En Yare... En los valles del Tui... Al comandante Hugo Chávez... Y nos conocimos... Físicamente... Por primera vez... Y nos dimos el primer abrazo... Comandante Hugo Chávez... Comandante y líder del pueblo... Mito popular... Bolivariano... Y un muchacho... Conductor de Metrobús... Era miércoles... Yo tenía ese miércoles libre... No tenía trabajo... Y fui con... Compañero Ángel Rodríguez... Diputado... Que ya había visitado... El comandante Chávez... Varias veces... Le llevamos una... Cava de pescado... Congelada... A él le gustaba mucho el pescado... Recién pescaíto... Allá en Puerto de la Cruz... Luis José... Fui con... Compañero Gustavo Luna... Teniente Gustavo Luna... Compañero de trabajo... Líder sindical... Fui con el compañero... Antonio Bordone... Trabajador de las estaciones del metro... Eran mis compañeros de trabajo... Nos sentamos a hablar... Durante una hora y media... Aproximadamente... Pero en 40 minutos... El comandante Chávez... Yo le dije... Comandante... ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su estrategia? Y él se sentó... Y me dijo... ¿Cómo te llamas tú, muchacho? Y yo le dije... Nicolás Maduro... Bueno, Maduro, fíjate... 40 minutos, Nahum... Nosotros vamos al poder político... Y vamos a hacer una revolución en Venezuela... Y para esa revolución necesitamos construir conciencia... Y construir una poderosa unión cívico-militar... Y por ahí se fue 40 minutos... Sin parar... Una a los presidentes... Yo salí... De esa entrevista... Levitando... Levitando... Emocionado... Y dije... Mi corazón... Mi vida... La pongo al servicio... De este hombre... Y de este proyecto... Hasta el día de hoy... Así ha sido... Vamos a ver un video... Que han preparado... Sobre este encuentro... 28 años del primer abrazo... Que le di a Comandante Chávez... Que humildemente... Fui a su celda en Yare... A decirle... Comandante... Aquí tiene un soldado más... Nicolás Maduro... Chofer de autobús... Vamos a ver el video... Adelante... Nicolás Maduro... Le he conocido... Cuando yo estaba en prisión... Recuerdo... Que llegó Nicolás... Como siempre es... Él anda siempre... Con un grupo de... Estudiante... De trabajadora... Ya llegaron un día... A la cárcel de Yare... Nicolás Maduro... Atravesó el desierto... Junto con nosotros... Recorrimos el país... De cabo a rabo... De norte a sur... De este oeste... Un trabajador... Que tiene... Coraje... Inteligencia... Juventud... Y dignidad... 16 de diciembre... De 1993... Que fuimos a la cárcel de Yare... Entramos... Y en el fondo... Se escuchaba la voz... De Chávez... Una emoción muy grande... Y él se acercó a nosotros... Y dijo... ¿Quién son estos muchachos? Ahí fue que lo conocí físicamente... Mira la visión de Chávez... Hablen con todo... Y no se vayan sin hablar conmigo... Y así fue... A mí siempre me sorprendió... Ese carácter humano... No lo conseguía nadie... Y una persona tan importante... Menos iba a esperar uno... Eso nos sorprendió... La humildad... Yo ese día salí el 16 de diciembre... Levitando... Mi mente se iba a los años futuros... Todo lo que Chávez en esa habitación nos dijo... Todo lo hizo... Todo, todo lo hizo... Y ahora nos toca a nosotros... Completar la obra... Terán... Carmen Teresa... Nahum... Gilberto Pinto... Luis José Marcano... Suárez... Jason Guzmán... Matamoros... Jacqueline... Laya... Todos los compañeros que... Conozco su nombre... Ministros, ministras... Gobernadores... Alcaldes... Tarek... Ali... Nos toca a nosotros... Completar esta obra hacia el futuro... Completarla... La obra de la construcción de la Venezuela... Bonita... De la Venezuela potencia... De la Venezuela feliz... Vamos en el camino... Tengo la certeza... Que los años que están por llegar... Serán mejores para Venezuela... Que los meses que están por venir... Serán mejores para los venezolanos y las venezolanas... Lo vamos logrando... Falta todavía mucho... Pero lo importante que yo puedo decir hoy... 16 de diciembre... Del año 2021... Lo vamos logrando... La recuperación económica... Comercial... La recuperación de la vida social del pueblo... Luego de haber pasado dos años de pandemia... Esa pandemia... Que aún azota al mundo... Nosotros hemos salido... Comparados... Con muchos países del mundo hemos salido... Bien librados... De esta situación de pandemia... Y estamos mejorando cada día... Ayer llegamos... A 11 casos... Por 100 mil habitantes... 11 casos... Ustedes saben cuántos casos tiene nuestra hermana España... 400 casos por 100 mil habitantes... Alemania... Alemania... 700 casos por 100 mil habitantes... Estados Unidos... 500 casos por 100 mil habitantes... Y alguien puede dudar que España... Alemania y Estados Unidos... Tienen un desarrollo económico... Tecnológico... Y tienen billetes... Compadre... Tienen billetes... Estados Unidos es el dueño de la moneda del mundo... Ellos agarran la maquinita... Y... Pacata... 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 Y reproducen todos los billetes... Que les da gana en el mundo... Esto no es un problema de billetes... Esto es un problema de sistema... De mente... De corazón... De esfuerzo... De voluntad... Ahí está la China... Impresionante como China logró controlar... Y dominar el coronavirus... Ahí está la China... Es impresionante... Lo dijo el presidente Putin ayer... La China se ha convertido... En la gran surtidora... En la gran productora... De vacunas contra el coronavirus... Y en el mundo entero... Si no fuera por la China... Los pueblos del mundo... No tuvieran vacunas... Y por Rusia... Lo dijo Putin... Van a producir 150 millones de vacunas... ¿Ves? El próximo año en China... No es un problema de billetes... O de creerse desarrollado... De ego... Es un problema de voluntad... De buena voluntad... De buena fe... Me alegra mucho verlos... Y saludarlos... Venezuela termina bien... Fíjense ustedes... Estaba yo en Cuba... Antes de ayer... Cuando vino el vicepresidente... De cultura... Comunicación y turismo... Ministro de información... Alfred Nazaret... Ñañez... Presente... Alfred Nazaret... Que ustedes lo ven ahí... Este joven... Es poeta... Es filósofo... Buen filósofo... Es filósofo... Con buen tren de aterrizaje... Porque a veces... Los filósofos... No tienen tren de aterrizaje... Y entonces... Vuelan... Vuelan... Hasta que se les acaba... El combustible... Él tiene un buen... Tren de aterrizaje... Eran como las 11 de la mañana... 12 del mediodía de Cuba... Y yo estaba en la cumbre... Escuchando... El discurso... Del hermano presidente... De Bolivia... Lucho Arce... Y me tocaron por la espalda... Presidente... Y yo volteé... Y me dijo... Volvimos a ganar... Presidente... Y yo le dije... Sí... ¿Qué pasó? Le entregaron... A los tambores de San Juan... El reconocimiento... Como patrimonio universal... Cultural... E inmaterial... De la humanidad... Los tambores de San Juan... De Venezuela... ¡Que suene el tambor! Vamos a ver un video... Bien bueno... Mis felicitaciones... Mi abrazo... A todos los tamboreros... A las tamboreras... A los bailadores... Bailadoras... A todos los pueblos... Que celebran... Y tienen a los tambores de San Juan... En el centro de su vida... Y de su alegría... Verdaderamente... Los tambores de San Juan... Marcan la vida... Cultural... De nuestros pueblos... Marcan la alegría... Un tambor de San Juan... Es imperdible... Es hermoso... Vamos a ver este video... De los tambores de San Juan... En homenaje... Por haber ganado otra vez... Volvimos a ganar... Terminando el año 2021... La Unesco... Reconoce... Los tambores de San Juan... De Venezuela... Como patrimonio universal... Inmaterial... Y cultural... De toda la humanidad... Adelante video... Júbilo y alegría... San Juan Bautista... Es patrimonio de la humanidad... El ciclo festivo... Alrededor de la devoción... Y culto a San Juan Bautista... Celebradas desde hace... Tres siglos en Venezuela... Se convierte en patrimonio... Inmaterial de la humanidad... Declarada por la Unesco... En el año 2018... El presidente Nicolás Maduro... Instruyó gestionar la declaratoria... Ante la Unesco... Dado los éxitos que han tenido... Todos nuestros movimientos culturales... Le he dado las instrucciones... Para que inicie... Las acciones... Diplomáticas... Y jurídicas... Para lograr el reconocimiento... De los tambores de San Juan... Como patrimonio... Cultural de la humanidad... Y los tambores de San Juan... Vayan por el mundo... Anunciando la verdad... De nuestra patria... Así que a prepararse pues... Porque se van para el mundo... Los tambores de San Juan... A llevar nuestro canto... Nuestro amor... Nuestra identidad... Nuestros bailes... ¡Que vivan los tambores de San Juan! ¡Que vivan los tambores de San Juan! Y que suenen los tambores... Que suenen los tambores... Sobre todo aquí... En La Guaira... La Guaira es zona tamborera... La Guaira es... Pura cultura... Pura alegría... La Guaira, La Guaira, La Guaira... ¿Verdad? Mi saludo a todo el pueblo tamborero de La Guaira... Los felicito señor... Gobernador... Alejandro Terán... Los he visto muy movidos... A todos los gobernadores... Gobernadoras nuevos... A la alcaldesa de Caracas... Inaugurando escuelas... Canchas... Visitando barrios... Atendiendo a la gente... En la calle... Vayan con mil ojos... Mil ojos... Viendo por aquí... Viendo por allá... No dejen nada mal... A su paso... Si usted pasa y ve algo un poco de monte... Mándelo a cortar... Yo me impresiono... Yo conozco... Estuve en Cuba ahora dos días y medio... Y me impresiono mucho... Cuba... Es impresionante... Por donde uno recorre... La limpieza... Todo arregladito... Y yo le decía a Silvia... Y yo le decía a Silvia... Pero... Y no solo ahí... También cuando uno va a China... A Turquía... A Rusia... A otros países... Nicaragua... Managua... Es una belleza... Estelí... Granada... León... Una belleza... Todos los pueblos del mundo... Y uno no ve... Carmen Teresa... Mira esta reflexión... Tarek... Ali... Ali... Tarek... Mira esta reflexión... Uno no ve... Ni una cuadrilla limpiando... Mira esta reflexión que te voy a hacer... Terán... Luis José... Gilberto... Nahum... Jason... A la presidenta de la gran misión... Venezuela Bella... Y protectora especial de la Universidad Central de Venezuela... Que ha recuperado la Universidad Central de Venezuela... Jaquerín Faría... Jaqueline... Ministra Delis Álvarez... Canciller... Canciller es protocolar... Fíjense... Sabe la técnica... Cuando uno lo nombra... Él la hace... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Canciller... Esa es la técnica... ¿Ves? Para un canciller... Yo la hacía cuando era canciller... Tú lo aprendiste de mí... Correcto... ¿Viste? Chaorcito... Broma el hombre... Ja, ja, ja... Lo aprendió de mí... Ahora... Fíjense ustedes... Una cosa... Mira este detalle... Uno en esos países... Ve todo limpio... Pintadito y arregladito... Todos los bordes de autopistas... Todos los bordes de autopistas... De grandes autopistas... De medianas autopistas... De pequeñas carreteras... Uno los ve... Limpiecito... Podado el monte... Porque a veces yo voy por un autopista del país... Y llamo al gobernador... ¿Por qué aquí tanto monte? No porque ha llovido mucho... Ah no... Está bien... No porque ha llovido mucho... Ah bueno... Entonces hay que dejar llover... Para que no haya monte pues... ¿Te das cuenta de la respuesta? ¿No? Pero en uno de esos países... Ve todo arregladito... Tarek... Tú has ido a muchos países conmigo... Hemos ido juntos... Y uno no ve una cuadrilla... Una sola limpiando... ¿Por qué? Y uno aquí a veces ve cuadrillas enteras... Cien personas... Con escardillas... Limpiando... Y después pasa y está sucio... ¿No les pasa? Permítanme este comentario... Yo sé que hemos mejorado mucho... Que la mayoría de las ciudades están... Con murales... Pintaditas... Bonitas... Arregladitas... Iluminadas... Sé que hemos mejorado mucho... Pero falta mucho... Para establecer un sistema... Donde la gente asuma su responsabilidad... Y no ensucie las vías públicas... Y donde la autoridad... Alcalde o gobernador... Asuma su responsabilidad... Y mantenga limpias ciudades y pueblos... Mantenga todo limpio... Y bello... Qué bueno es vivir... En un barrio... En una comunidad... En un pueblo... En una ciudad... Qué bueno es vivir... En una ciudad bien iluminada... Bien limpiecita... Bien arregladita... Bien pintadita... Qué bello es vivir así, ¿verdad? Es la casa grande... Las plazas... Las avenidas... Los bulevares... Las caminerías... Es la casa grande de todos... Son las áreas comunes... Y hay que ponerlas bonitas... Y hay que poner bonitas... A Venezuela... Yo quiero... Agradecer a todos los trabajadores... A todas las trabajadoras... De todos los stands... De esta Feria Internacional del Turismo... Fitben 2021... Por el esfuerzo que han hecho... Y quiero agradecer... Y decirle... Al ministro... Alí Padrón... Y al ministro... Taret El Aysami... Ha llegado la hora del turismo... En Venezuela... Hemos tomado el impulso suficiente... Y nada... Ni nadie... Podrá detener... El motor... Turístico... De la patria venezolana... Felicidades... Felicidades... Continúen en esta Feria Internacional del Turismo... Y que Venezuela florezca... De norte a sur... De este a oeste... Con la música... El baile y la alegría... Con caraota... Ñema y tajada... Adelante música... Felicidades Venezuela... Que Dios bendiga a nuestra amada patria... Amén... Amén... De donde yo vengo... Se canta sabroso... De donde yo vengo... Se canta sabroso... Cantamos con gusto... A todo lo hermoso... No vengo de Eres... No vengo de Calora... Donde baile el viento... Y canta la aurora... Donde baile el viento... Y canta la aurora... Salí del Calvario... Llegué a la pastora... Salí del Calvario... Llegué a la pastora... Son dos monumentos... Que tiene carora... Son dos monumentos... Mi hermano... Que tiene carora... Fuimos caminando... La calle San Juan... Fuimos caminando... Y negra... La calle San Juan... Todos preguntaban... Allá ver... Pa'o'nde vas... Todos preguntaban... La baña del Pao te va... De donde yo vengo... Se canta sabroso... De donde yo vengo... Se canta sabroso... Cantamos con gusto... A todo lo hermoso... No vengo de Eres... No vengo de Calora... Donde baile el viento... Y canta la aurora... Donde baile el viento... Y canta la aurora... Calora le canta... Don Pivo Alvarado... Calora le canta... Don Pivo Alvarado... En el taburán... Que quedo consagrado... En el taburán... Que hay algo que quedo consagrado... También le cantamos... Al cerro de la cruz... También le cantamos... La bómi negra... Cerro de la cruz... Donde el sol compone... Un canto de luz... Donde el sol compone... Un canto de luz... De donde yo vengo... Se canta sabroso... De donde yo vengo... Se canta sabroso... Bien... La reconocida agrupación... Carota, Ñema y Taja... Cerrando esta actividad... En el marco de la decimocuarta edición... De la Feria Internacional de Turismo... En Venezuela... Donde el jefe de Estado... Nicolás Maduro... Ha observado... Las diversas... Esas bondades del país... Gracias a los operadores turísticos... Que han hecho este trabajo... En Venezuela... Ha indicado también... Que la próxima... Feria Internacional del Turismo... Se realizará... En Barcelona... Estado de Anzuategui... Año 2022... Y esta feria... La decimocuarta edición... Se extendió... Hasta el próximo sábado... El jefe de Estado... Invitó a la familia venezolana... A llegar hasta La Guaira... A participar y observar... La Feria Internacional del Turismo...